En este vídeo vamos a hablar puntualmente de cómo obtener intensidad cuando uno realiza un tono cobrizo. Vamos a hablar puntualmente del 8.4 de Esplendor Color de MAP Profesional con tecnología Instaplex. Hay que comprender que el desarrollo de los tintes tienen diversidad de intensidad dependiendo el fondo en donde se aplica el tono y también el peroxio con el cual uno genera la tonalización de matiz. No es lo mismo aplicar un 8.4 con agua de 10 volúmenes que un 8.4 con agua de 20 volúmenes, ya que la intensidad puede variar muchísimo. Obviamente que el fondo de aclarado también es un factor que puede llegar a condicionar esta cuestión del matiz del tono. Por eso nosotros tenemos que indagar profundamente primero sobre qué base lo vamos a aplicar, si la base tiene un fondo en decoloración o no y por sobre todas las cosas si podemos trabajarlo con 10 o 20 volúmenes. Hay que reconocer que si trabajamos sobre bases de fondo 4, 5 o 6, el 8.4 no va a tener alto grado de intensidad, ya que nos va a condicionar por completo el fondo que es más oscuro, lógicamente por la saturación de melanina que es más oscura. Ahora, ¿cómo obtenemos el color de carta que vemos detrás mío? Puntualmente para este tipo de tonos hay que establecer un fondo previo de aclarado para mantener este tipo de intensidad. Lo que nosotros recomendamos es que si vas a trabajar un 8.4, tu fondo en decoloración, tu fondo de aclarado, sea por lo menos de un 8, donde el trasfondo del matiz de color esté dorado, esté rubio, para que después puedas aplicar el 8.4. Ahora viene el gran dilema de cómo trabajo la nomenclatura a la hora de desarrollarla. ¿Lo hago con 10 volúmenes? Toda la vida me dijeron que con 10 volúmenes puedo saturar el tono. Sí, eso es correcto, pero hay una pequeña diferencia. Los tonos que son rojos, los tonos que son cobres o los tonos que mantienen alta intensidad, como los dorados, pueden ser tonalizados con un aporte de 20 volúmenes. Así como lo escuchás, pero óxido de 20 volúmenes no solamente te va a dar el desarrollo, como si fuese con 10, ya que de todas maneras se va a oxidar el tono, sino que también te va a permitir mantener la intensidad sin hipotecar el fondo de aclarado. Con esto te quiero decir que vas a mantener muchísima intensidad del color, va a tener un pico súper alto a nivel visual. Técnicamente se va a ver con un efecto muy vibrante, tal cual como vemos en la foto. Nosotros desde MAP traemos herramientas, soluciones y parte teórica práctica para que vos puedas tener buenos resultados a través de la utilización de nuestros productos. Es clave recordar que el tiempo de reposo sobre el fondo de aclarado es clave para mantener la intensidad que vos buscás. Recuerda que si vas a trabajar con 20 volúmenes, seguramente tu tiempo de exposición con el fondo de aclarado y la nomenclatura tenga que ser por lo menos de entre 35 y 40 minutos para mantener el tiempo óptimo de aporte y la intensidad necesaria del color. De esa manera vas a lucir estos tonos vibrantes, tus clientas van a estar felices y los resultados siempre van a llegar al punto de objetivo que vos como colorista estás buscando. ¡Gracias!